La historia reciente del Getafe está marcada por un nombre, el de José Bordalás. El técnico alicantino consiguió con el conjunto azulón alcanzar su gran sueño tras más de 20 años en los banquillos. Aún así, siempre ha sido muy criticado. ¿Pero por qué? ¿De qué se le acusa a Bordalás? ¿Qué opina él de aquellos que le critican? ¿Quiénes son sus referentes dentro del mundo del fútbol? Demasiadas preguntas, aunque eso sí, todas ellas tienen respuesta. Quédate hasta el final del vídeo y las vas a conocer. Bienvenido a las historias de Venom. Si algo tiene de bonito el fútbol, son los diferentes puntos de vista que se agrupan alrededor de él. Todos ellos representados a la perfección por una única figura, la del entrenador. Cada técnico entiende este juego a su manera, lo que provoca que tengamos una variedad de estilos que han ayudado sobremanera a enriquecer este deporte. A parte de alimentar las tertulias entre aficionados, medios e incluso entre los propios profesionales. En los últimos tiempos, no es tan raro ver a entrenadores opinar libremente sobre la forma de ver el fútbol que tiene un colega de profesión. Hasta el punto de imponer etiquetas, las cuales son muy complicadas de catalogar como acertadas o no. Dentro de la liga española, hay un tipo que sabe muy bien de lo que hablo y ese es José Bordalás. Bordalás nació en el año 1964 en la ciudad de Alicante. Siempre fue un apasionado del fútbol, por lo que no dudó desde muy pequeño en probar fortuna e intentar cumplir el sueño de muchos niños, convertirse en futbolista profesional. El primer paso para ello lo dio en las categorías inferiores del equipo de referencia en su tierra, el Hércules, y allí permaneció hasta los 21 años. Fueron momentos duros para un Bordalás que veía que el club de toda su vida no le daba esa última oportunidad de conseguir ser una pieza importante dentro de la primera plantilla. De hecho, inició un periplo de sesiones que duró hasta 7 temporadas. Bordalás pasó por el Español de San Vicente, Orihuela, Pilla Joyosa, Rayo Ibense y Benidorm. Por último, tras rescindir su vínculo con el Hércules, vistió los colores del Denia, Torrevieja, Petrelense y el Altea. Como has podido comprobar, el alicantino no conseguía encontrar una estabilidad y tampoco dar un salto en su carrera. Jamás pasó de tercera división, por lo que a los 28 años decidió colgar las botas, animado también en gran medida por las lesiones, para continuar ligado al fútbol de otro modo. Este fue el preciso instante en el que Bordalás iniciaría un camino mucho más exitoso, que sí le condujo hasta el fútbol profesional ejerciendo las labores de entrenador. Pero esto tampoco fue sencillo, para ello tuvo que formarse y vivir un gran número de experiencias previas. La trayectoria de Bordalás como entrenador arrancó en el año 1993, cuando pasó a formar parte del organigrama de las categorías inferiores del Alicante. Fue en este club donde empezó a dar muestras más que evidentes de que sí valía para dirigir a un equipo. Es más, en su primera temporada consiguió ascender con el conjunto filial a la primera regional valenciana, Azaña, que le permitió ir un paso más allá y hacerse cargo del primer equipo. Poco a poco, Bordalás empezaba a hacerse un nombre dentro del fútbol modesto valenciano. Del Alicante se marchó al Benidorm, que militaba en segunda división B, tercera categoría del fútbol español por aquel entonces, y acto seguido entrenó al Eldense y al Mucha Vista. Tras estas primeras experiencias en su nuevo rol dentro del fútbol, Bordalás regresó al Alicante para asumir el reto de sacarle del pozo de primera regional y colocarlo en tercera división. El plan salió perfecto, hasta el punto de que dos cursos después ascendió a la entidad valenciana segunda B y tuvo el privilegio de sellar una sexta posición que daba billete para la disputa de la Copa del Rey. Lo conseguido por José Verdalás y su Alicante estaba siendo histórico, igual de histórico que puede ser este vídeo si le das like y te suscribes al canal. Después de brillar con luz propia en Alicante, Bordalás probó fortuna fuera de su tierra, se marchó al cacereño, pero en pretemporada abandonó el club por no estar muy convencido del proyecto deportivo. Desde Extremadura puso rumbo al Novella, vivió una tercera etapa en el Alicante y finalmente recaló en el Hércules, club donde empezó a jugar cuando era niño. Bordalás estaba otra vez en casa y ahora sí con una función de vital importancia. Además, el Hércules estaba en segunda división, por lo que se estrenaría como entrenador en el fútbol profesional. En su debut en el siguiente escalón de la élite, Bordalás consiguió mantener al Hércules en segunda, pero a la campaña siguiente fue destituido a la séptima jornada de competición por los malos resultados obtenidos. Acto seguido, pasó por el Alcoyano y por el Elche, dos equipos en los que dejó un muy buen sabor de boca, sobre todo en la escuadra ilicitana, con la que casi logra ascender a primera división. Posteriormente, y estamos hablando ya del año 2012, Bordalás se enroló en las filas del Arcorcón, antes de recalar en un deportivo alavés con el que sí ascendió a la máxima categoría del fútbol en España. Su primera gran gesta como entrenador ya estaba hecha y todo parecía a que por fin Bordalás dirigiría a un equipo de primera división. Sin embargo, y contra todo pronóstico, tal cosa no ocurrió ya que el Alavés decidió no renovarle. Imagínate el palo tan duro que tuvo que suponer esto para Bordalás. Aún así, él jamás tiró la toalla y siguió peleando por cumplir sus objetivos. Dejó victoria y se marchó a Getafe para intentar reconducir la mala situación que vivía el cuadro azulón en segunda división. El Getafe se encontraba en puestos de descenso a segunda división B, pero tras la llegada de Bordalás, todo cambió. El equipo creció en garra y competitividad, lo que se vio reflejado en los resultados. El miedo del descenso se disipó y el Getafe consiguió un tercer puesto en la liga que le permitió disputar el playoff de ascenso a primera división, en el cual se impuso a todos sus rivales y terminó volviendo a la élite tan solo un año después. Bordalás se tornó en un héroe para la afición del conjunto madrileño, que sí apostó por él a la temporada siguiente y le permitió dirigir al equipo en primera. Pero los momentos de felicidad entre Bordalás y el Getafe no acabaron aquí. En su primera temporada al máximo nivel, el técnico alicantino mantuvo en primera al cuadro presidido por Ángel Torres, después de certificar la octava posición. Unos años después, mejoraron los registros y el Getafe obtuvo un quinto histórico puesto que le permitió jugar competiciones europeas. Una auténtica locura. Bordalás estaba siendo el líder indiscutible del proyecto, al mismo tiempo que ya estaba dejando muy claro cuál era su forma de ver el fútbol. Al alicantino le gustan los equipos intensos, verticales, físicos y que hacen los partidos muy largos, sacando en ocasiones de quicio al rival. Fíjate hasta qué punto es esto que a Bordalás se le llegó a comparar con Mourinho, aunque él mismo aseguró en una entrevista que no le gustaba nada esta situación. Me ha sorprendido ese calificativo, no me gusta que me comparen con nadie, yo soy José Bordalás. El 26 de mayo de 2021, Bordalás abandonó el banquillo del Getafe para dar un paso más en su carrera y dirigir al Valencia, el conjunto che, que no atravesaba en su mejor momento ni económico ni deportivo, confió en el entrenador milagro para salir de ese bucle. Bordalás llegaba al Valencia como el técnico con más experiencia de toda primera división, puesto que acumulaba un total de 26 años en los banquillos. Se podría decir que en Valencia acertaron con Bordalás, ya que armó un buen equipo dentro de sus posibilidades, acabó noveno en liga sin pasar apuros y les condujo a una final de Copa del Rey, la cual acabaría perdiendo contra el Betis en los penaltis. Semanas después de jugar su primera final en 29 años como profesional, Bordalás fue destituido por la propiedad del Club Che, lo que generó también un cierto revuelo entre la masa social valencianista. Después de este suceso, parecía que Bordalás quedaría a la espera de encontrar una oportunidad en un equipo con un proyecto mucho más ambicioso. Pero en abril del año 2023, el Getafe llamó de forma desesperada a su puerta y él regresó. Como te comentaba anteriormente, tanto en su etapa en el Valencia como en Getafe, Bordalás fue protagonista en muchos medios y debates por el juego que practicaban sus equipos. De hecho, volvió locos a algunos de sus compañeros de profesión que se vieron superados por los férreos planteamientos del entrenador alicantino. Te hablo de, por ejemplo, Marcelino García Toral o Xavi Hernández, con quien Bordalás se lanzó varias pullitas en rueda de prensa. Pero lo cierto es que a Bordalás todo eso le daba igual. Él tiene muy claro hacia dónde tiene que dirigirse el fútbol. De hecho, en una entrevista al diario Marca lo expresó muy claramente. En el fútbol, cada uno tiene una percepción y un gusto. Pero lo que es innegociable es que al final todo el mundo lo que quiere es conseguir victorias, llegar lo más lejos posible y de nada vale dar pases extra en campo contrario, tener posesiones muy muy largas si no superas líneas y no generas ocasiones de gol. Muchas veces, cuando se habla de físico, parece que descartamos el fútbol de calidad, de toque y posesión y absolutamente para nada. Lo primero es el talento, porque obviamente eso es lo que más cuesta. Esa es la diferencia. Pero está claro que física y tácticamente, todos los equipos están muy bien preparados y hemos podido comprobar que equipos peor dotados técnicamente han sido capaces de superarte por esa vía. También aprovechó tal entrevista para defenderse de las acusaciones por el modo en el que juegan sus equipos. Al final, eso es un mantra al que no le hago ni caso. Yo hablo con total sinceridad. Ahí están mis jugadores. Lo que les demanden cada entrenamiento. El ritmo con el que trabajamos. Lo que les pido que se juegue. Que se ponga el balón en juego lo antes posible. Que seamos dinámicos. Esa ha sido mi exigencia máxima, siempre. Otro de los casos por los que la figura de Bordalás fue muy comentada, tuvo lugar en 2019. Cuando apareció una imagen en la que comparaba su aspecto actual con el del año 2006. Parecía mucho más rejuvenecido. Él mismo habló en una ocasión de esto. Ha sido un cambio paulatino. Mucha gente me lo dice. Mi familia, mis amigos, todos. Es lógico. Me reconocen. Todos cambiamos. Las modas cambian muy rápido. Me cuido bastante. Siempre me he cuidado. Pero entonces me había descuidado bastante. Soy una persona que me gusta mucho comer y cojo mucho peso. Tú te ves que no estás bien, que tienes que cuidarte y decides cambiar tus hábitos. Queda muy claro que Bordalás siempre será un entrenador muy singular. Fíjate que incluso ha reconocido que su ídolo cuando era jugador fue Johan Cruyff. Y posteriormente, Ancelotti se convirtió en uno de sus referentes como entrenador. ¿Qué habría ocurrido con Bordalás si en el Valencia no lo hubiesen echado? Menuda papeleta tuvo que vivir allí con el señor Peter Lim. Este dirigente se cargó un club histórico tal y como te cuento en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora te toca participar a ti. ¿Qué opinas de Bordalás? ¿Crees que está siendo criticado injustamente? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cule. Gracias por verme. Recuerda que esto no es nada sin ustedes. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom. ¡Suscríbete al canal!